Hablamos de la Band Difusor Carrera, una pala de corte equilibrado, rápida pero fiable, de esas que tanto gustan a los jugadores de pádel, completos, que dominan o que quieren dominar todas las parcelas del juego. La Band Difusor Carrera es de esas palas cuyo objetivo es contentar tanto a los jugadores que buscan una pala de control como los que buscan una pala de potencia, y eso la Band Difusor Carrera lo ha conseguido, un fantástico equilibrio entre control y potencia, entre precisión y energía, una pala dirigida al jugador más versátil. Tiene forma de lágrima, y entre las grandes novedades destacamos la goma Hiper Soft, goma ultra blanda que mejora el control, sí, habéis escuchado bien, goma blanda, lo puntualizo ya que creo que este punto es muy importante, una pala con balance medio-alto y un punto dulce ligeramente hacia la cabeza. La novedad estética que más nos ha gustado, sin lugar a dudas, es lo que Barlion llama Two Tone. En cada lado de la pala tiene una cosmética diferente, fijaros, logo en azul, logo en fluor, marca y cabecera en fluor, marca y cabecera en azul. Sigue manteniendo la superficie rugosa con los hexágonos en toda la superficie e incorpora la tecnología Econaked Cosmetic, donde Barlion prescinde de hasta un 75% de pintura y deja los elementos de fabricación a la vista, que unido al titanio y al carbono le da una estética muy agresiva y muy bonita. Por supuesto, la band difusor Carrera sigue manteniendo el difusor tan característico de esta gama, un difusor inspirado en la Fórmula 1 y cuyo objetivo es racionalizar el flujo de aire que atabriza la pala, de forma que el movimiento sea más rápido, ágil y fluido. La última gran novedad es la inclusión del protector adhesivo, que ya no va agujereado en la pala, una técnica que anteriormente tenía muchas críticas y que Barlion ha decidido prescindir de ella. Y para acabar, y como siempre, nuestra opinión, la band difusor Carrera es una pala polivalente de goma blanda, muy cómoda al juego y con una buena salida de bola, ideal tanto para jugadores avanzados como intermedios, una opción de mucha, mucha calidad. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribiros a nuestro canal de Youtube pulsando aquí arriba. ¡Nos vemos en la pista!